hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varis arduz y el sinsambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el sinsambu anunció en su última entrevista que quería soñar con un matrimonio feliz con varis arduz la pareja llama la atención por su amor y armonía mutua sangu emocionó a sus fans al compartir sus planes futuros continúa leyendo nuestras noticias para obtener información detallada y recuerdos románticos de la pareja el sinsambu una de las actrices más populares de turquía ha estado en la agenda últimamente con su vida amorosa el famoso actor hizo declaraciones sinceras en una entrevista especial con varis arduz sangu sorprendió a sus fans diciendo quiero construir un hogar feliz con alguien en mi vida y esa persona debería ser varis arduz la historia de amor del dúo está llena de escenas detrás de escena la pareja que suele pasar tiempo junta también llama la atención por sus exitosas actuaciones en sus proyectos sangu afirmó que su relación con arduz le aporta energía positiva y que sueña con estar juntos en el futuro por otro lado el amor que la pareja siente el uno por el otro no escapa a sus ojos las cuentas de redes sociales de el sinsambu deleitan a sus fans al compartir los momentos románticos de la pareja varis arduz también muestra su amor delante y detrás de las cámaras respondiendo frecuentemente a estas publicaciones con emojis de corazones en la continuación de nuestras noticias podrás encontrar detalles sobre los planes de boda de el sinsambu y ser testigo de los recuerdos románticos de la pareja siga leyendo para conocer momentos inolvidables palabras emotivas y novedades de actualidad en el mundo de las revistas el sinsambu uno de los actores famosos de turquía está en la agenda tanto con su vida amorosa como con su carrera en su última entrevista hizo una declaración sorprendente y dijo que quería casarse con varis arduz con quien lleva mucho tiempo juntos la historia llena de amor del dúo generó un gran impacto en el mundo de las revistas sangu hizo declaraciones esperanzadoras sobre el futuro de su relación y dijo quiero estar con varis toda la vida sería una gran felicidad para mí casarme con él si bien esta declaración llenó de alegría a los fanáticos el amor de la pareja cambió la agenda de la revista su armonía en los proyectos en los que participan juntos su sinceridad detrás de escena y su profundo amor mutuo hacen del sinsambu y varis arduz una pareja inolvidable la pareja que suele compartir los momentos que pasan juntos en sus cuentas de redes sociales también impresiona a sus fans con sus momentos románticos en nuestras noticias podrás encontrar detalles sobre los planes de matrimonio del sinsambu las huellas del amor de la pareja por el otro y las últimas novedades en el mundo de las revistas siga leyendo para seguir el romance y la emoción tras los pasos de un amor inolvidable el sinsambu una de las actrices más populares de turquía ha estado en la agenda de la prensa sensacionalista con sus recientes aventuras y acontecimientos amorosos sangu cayó como una bomba con una declaración sorpresa en la tan esperada historia del arco la famosa actriz anunció que quería casarse con varis arduz con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo las románticas declaraciones de sangu deleitaron a sus fans estas sinceras confesiones de el sinsambu quien dijo quiero unir mi vida con varis casarme con él es un gran sueño para mí revelaron el punto al que ha llegado la relación de la pareja con la unión de el sinsambu y varis arduz el amor profundo se convirtió en una historia de amor que sacudió el mundo de la revista esta relación romántica que comenzó en los sets avanza como un cuento de hadas en su vida privada los momentos románticos que comparten en sus cuentas de redes sociales reflejan la pasión que une a la pareja en la continuación de nuestras noticias podrá encontrar detalles sobre los planes de matrimonio de el sinsambu y varis arduz los maravillosos momentos que vivieron juntos y los lugares candentes del mundo de las revistas siga leyendo para mantener el amor y la emoción la historia de amor de el sinsambu y varis arduz dejó su huella en el mundo de las revistas sangu hizo una declaración sorprendente en su última entrevista y afirmó que quería unir su vida a la de arduz el famoso actor hizo una confesión romántica diciendo quiero casarme con varis mi sueño es pasar toda la vida con él este inesperado anuncio entusiasmó a sus fans y generó un gran impacto en las redes sociales el amor que la pareja se tiene va más allá de los decorados y deja huella también en la vida real la armonía y el romance entre ellos dieron lugar a una historia de amor de la que se habló con frecuencia en la prensa sensacionalista las cuentas de redes sociales de el sinsambu están llenas de los momentos que la pareja pasó junta y sus publicaciones románticas el hecho de que varis arduz respondiera a estas declaraciones con cálidas reacciones demuestra cuán sólido es el amor de la pareja a continuación de nuestras noticias podrá encontrar detalles sobre los planes de boda de el sinsambu y varis arduz los momentos inolvidables que pasaron juntos y las últimas novedades en el mundo de las revistas siga leyendo para rastrear el romance y el amor queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós ee 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 ee